Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luna Ferrer. El día de hoy vamos a preparar un delicioso postre con fresas. Ya es febrero y hay que tener diferentes opciones para preparar en este día. Te voy a estar subiendo un guisado y te voy a estar preparando otro postre con fresas. Espero que te gusten estas recetas. Si te gustan, por favor, no te vayas a olvidar de suscribirte, regalarme un dedito arriba y ayúdame a compartir en tus redes sociales. No te olvides de activarme también en tus notificaciones para que YouTube te avise en cuanto tengamos una receta nueva. Este postre es muy delicioso. Vamos a estar utilizando fresas, como te decía al principio, y vamos a utilizar gelatina. Te va a sorprender el maravilloso resultado que vamos a tener y vas a sorprender también a tu pareja o a tu familia. Yo soy Luna Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a darle. Vamos a poner en nuestro procesador de alimentos o en la licuadora un paquete de galletas marías. Vamos a pulverizar. Te recomiendo que el paquete lo dividas en tres porciones para que sea más fácil para tu licuadora pulverizarlo. Vamos a llevar al horno de microondas media barra de mantequilla. Es importante que utilices mantequilla, no vayas a utilizar margarina. Vamos a incorporar los ingredientes hasta que obtengamos una pasta. Ahora, con nuestras manos bien limpias, vamos a comprimir hasta que quede de una manera uniforme. Vamos a ponerlo también en las paredes. Reservamos. En la estufa vamos a poner taza y media de agua y vamos a agregar una taza de azúcar. Mientras se calienta nuestra agua, vamos a poner en una taza de agua tres cucharadas de fécula de maíz y la vamos a incorporar. La llevamos al fuego con el agua que tenemos previamente calentando con azúcar y la vamos a tener en movimiento en flama baja. Una vez que hirvió, voy a apagar la flama porque siempre se me derrama la gelatina. Entonces, vamos a ponerla en flama baja o bien, hazlo como yo, apagamos la flama, agregamos la gelatina y la vamos incorporando poco a poco. Una vez que incorpore casi todo el sobre, voy a prender nuevamente a la flama. La mantenemos en flama baja. Terminamos de agregar todo el sobre de gelatina y vamos a tener en movimiento. Ahora, vamos a poner nuestras fresas previamente limpias y desinfectadas. Agregamos la mezcla de la gelatina. Este postre te va a quedar genial si tienes un molde en forma de corazón. Y después de que vertimos ya toda la gelatina, llevamos al refrigerador durante cuatro horas o bien al congelador durante una hora. Transcurrido ese tiempo, mira qué delicioso queda este pie de fresa. Te invito a que lo prepares para este 14 de febrero porque en realidad queda exquisito. Yo decoré con un poquitito de azúcar glass y amé el resultado. Vamos a utilizar un paquete de galletas marías, media barra de mantequilla, tres cucharadas de fécula de maíz, taza y media de agua, una taza de azúcar y un sobre de gelatina en sabor fresa. ¿Qué te pareció este delicioso postre de fresas? Muy fácil, ¿verdad? A ver, vamos a probarlo, a ver qué tal nos quedó. Míjole, yo creo que esto está delicioso. A ver qué tal. Vamos a probarlo. Está buenísimo. Te lo recomiendo. Además, en esta presentación se ve divino, ¿verdad? No me puedes decir que no se ve precioso para regalarlo este 14 de febrero. Si te gustó la receta, no te vayas a olvidar de suscribirte, regálame un dedito arriba, regálame un comentario y ayúdenme a compartir en tus redes sociales. Yo soy Luna Ferrer y nos vemos para la próxima receta. Bye. Bye.